Amor, hoy te digo Dios, porque rompiste mi corazón, mi corazón que tanto, pero tanto te amo. Yo te amaba tanto, para qué seguir mintiendo esta falsa, yo te quería, yo te quería, contigo has hecho lo que has querido, cansado de mis cabrillos, yo me he leído, lejos de aquí. Yo te amaba tanto, para qué seguir mintiendo esta falsa, yo te quería, rompiste mi corazón, mi corazón que tanto, pero no, 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 no No puede parar No 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 dice Luis Conmigo has hecho nunca es querido Y hoy canado de tus caprichos Yo me iré Por el contra de ti En el mapa Para mí Sufrimiento de esta fuerza De tu vida ¿Por qué? Rompiste mi corazón Mi corazón De tanto de amor No, no, no Tú me has engañado Tú me has enseñado Y me has hecho sufrir Rompiste mi corazón Mi corazón De tanto de amor Y no, no Tú me has engañado Y no me has hecho sufrir Y no me has engañado Y no me has engañado Y no me has engañado